buenos días dios me les bendiga cómo están ustedes si todavía son buenos días cómo están muy pero muy muy bien ay perdonen que yo los saludo nuevamente de aquí del carro pero desde que me desperté he estado trabajando en la computadora esa es mi rutina de todos los días ustedes ya lo saben voy a la storage hoy déjenme ver que traiga mis llaves si aquí viene la llave de la historia voy a traer las sillas las sillas para ponerlas ya en el patio porque bueno ya les dije verdad que viene sierra entonces voy con las voy por las sillas voy a traerme todo lo que tengo lo que he comprado para el patio que está en el storage aunque más a comprar unas cositas que necesito marick se me va a acompañar ahorita voy por ella es temprano que son las 11 de la mañana así es que aprovechar la vida mi esposo también por si paga algo de ella ay padre santo ese carro está pero la parte de al frente está toda volteada la llevan amarrada en agarré unos shorts ayer en marcha pero no me gustó a mí un short que me marca en el calzón no me gusta aunque yo me pongo de esos chorcitos ustedes ya saben y no me gusta ay no ustedes han de decir yo ana te pasas con tu hablado pero es la verdad mi gente es la verdad ay miren yo ayer me bañé en la tarde y ahora en la mañana le digo a mi esposo qué calor le digo yo la que estaba haciendo le dije yo mira yo siento le dije yo de que ando como como pegajosa y dice él que es lo que me pongo la crema y lo que sudamos porque yo todos los días me pongo crema en mi cuerpo y eso es lo que él me estaba diciendo y eso es y le digo yo ay no le dije yo pues me lave nomás no me lave el pelo porque ay no con estas canas bueno en el nombre de dios verdad porque yo les he dicho que cuando yo solo me lavo el cuerpo tengo que bañarme toda yo si no me duele mi ya llegamos aquí para que por fin limpiaron esa casa de ustedes y esta trae la mujer parece que se esta cayendo necesito lo de mis labios que mis labios estan resecos uy y no me puse nada en los labios ahi esta la esposa de marix afuera ah que bella flores como las flores que les mostre y el de maces ay que bonito estan dejando el esposo de marix esta arreglando una trailer que les he dicho yo que a mi me gusta verdad espérense que me acomodo aquí rápido miren esa trailer de ahi esta de venta a mi me gusta a mi no me importa vivir en una trailer mi gente a mi no me importa ahi esta la esposa de marix esta no sabe si yo ya estoy aca creo que si porque mira la esposa que esta hablando de esto espérenme buenos dias como estan ustedes dios me les bendiga muchisimas gracias por estar aqui una vez mas como estan voy a listarme me acordé que les habia dicho de que les iba a grabar un poquito cuando yo me pusiera mi crema ya prepare mi cara ya me lave ya estas greñas no me las quise volver a lavar otra vez porque mañana me lo lavo mañana me lavo este pelo mi esposo vino temprano temprano ya a las 9 ya estaba aqui hoy es dia viernes feliz viernes aunque se que ustedes saben que este video lo ven despues pero les deseo que se la pasen super lindo vamos por las flores mi esposo tambien va por un medicamento y yo les dije que les iba a mostrar lo de esta cc cream de chanel asi es que me la voy a poner ahorita para que vean miren yo ya me prepare en mi cara lo que puse pues fue un protector solar lo de mis labios que siempre lo hago mi crema de los ojos y tambien me puse aqui porque otra vez mire esto se me va y viene se me va y viene ay pero he tenido unos dias eh preocupada con tanta cosa mi gente todo lo que esta pasando en el mundo entero tambien fíjense que eso a mi me duele me pone mal eh pero bueno Dios que tome control verdad aquel dia compre en Walmart este esmalte amarillo que me lo quiero poner en mis pies si eh bueno vamos a ponernos esto rapidito porque mi esposo me dijo que mas o menos en cuanto tiempo estaba lista yo le dije que como en una media hora porque esto que me hago yo es rápido ando lavando tambien ropa de cama aprovechando tengo los videos listos de ahora videos listos de mañana eso pase haciendo yo en la mañana desde que me levanté a las 5 de la mañana bueno hoy dia nos levantamos mas tarde ya saben miren voy a sacar aqui un puntito aqui tengo mi otro espejo tambien miren con ese puntito y aca y aca y esto lo voy a regar eso fue la esta cantidad fue la que me puse la otra vez miren y algo que yo siempre hago tambien es de humedecer mi esponja con el fijador que uses en tu cara yo este es de mac me gusta ponerlo a la esponja y ahora voy a poner este liquido que no me acordaba yo pero esto es un un hidratante para la piel ay como esta nuevo uy pero que rico huele esto que sabroso huele miren estos dias yo me he estado costando temprano 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 bueno ya ay que sabroso se siente y huele tan rico bueno vamos a empezar aqui a mi me gusta hacerlo con esponja o la beauty blender como le dicen todo depende que tu quieres usar si quieres usar una brochita lo que tu quieras y miren lo que me gusta es que no es una cobertura total al 100 pero si me cubre y la piel se te ve mas mas natural y no se te oxida lo unico que si les digo yo es que a mi porque mi piel comienza en mi nariz miren eso es todo si ven que se ve como bien natural miren hasta acá miren este me puse el de clarín segura y me ve el brillo ay estoy emocionada este fin de semana quiero decorar el balcón pero creo que ahora anunciaban agua ahora anunciaban agua miren eso es todo eso es todo lo que lo que yo me voy a poner miren como se ve lo de la cortadita ahí pero no voy a poner más esto porque quiero que se vean muy natural cuando venga voy a venir a grabar las compras del balcón las cosas que tengo del año pasado eso es todo ahora lo voy a sellar con este polvo que yo tengo también que es es un sering spray también no sering para el se dice este como si este es si un polvo así tijadur para que te dure más lo que es tu maquillaje cuando me lo hago con esponja yo hago la esponja y le hago así pero siento que así se ve como más grueso entonces no me gusta y esta técnica a mi me ha funcionado muchísimo miren mi gente de verdad que la cámara no hace bien de capturar bien todo de como se ve de como se ve la piel miren bien natural y miren yo agarro así con esponja y ya le doy así eso es todo lo mismo al otro lado tengo ganas de un café helado algo rico así en esto y ya vengo ya agarro otro poquito me lo riego en la cara creo que estos dos hacen una muy muy buena combinación y miren eso es todo un poquito si me gusta poner más en la frente porque pon mis líneas aquí pero ni eso se me partió cuando me puse eso es todo mi gente eso es todo lo que yo hago en mi cara ahora voy a poner a ponerlo de más no me voy a poner si me voy a tener que poner mis pestañas porque tengo que venir a grabar me voy a poner mis pestañas y solamente estoy poniendo una sombra en los ojos también no pongo nada más no pongo nada más quisiera tener más en mis aquí para ver que se ve el día miren mis sombras de todos los días que estoy usando son mixtas estas de color pop así una cosita tan chiquitita pero son de color pop y miren lo único que hago es de ponerme así con el dedo eso es todo para las esquinas si me gusta darle con la brocha pero con el dedo con la llama la llama de tu dedo te da una pigmentación mejor miren le voy a tratar de dar zoom para que quede bien pero es un maquillaje que Dios mío le digo que yo esto me lo hago en 10 minutos si es que no es menos súper rápido eso es todo ahí está oigan hace poquito les grabé el video de mírenme allá de las compras tengo la cámara aquí afuera las compras para el balcón ay que blanco ahí creo que ahí que blanco está haciendo como sol como así está el día ahora hola hola eso es bueno gracias ¿es eso frío? sí es un poco frío lo voy a beber en un momento miren me trajeron mi agüita que tanto me gusta y esta es mi favorita ya nos vamos acabo de poner estas luces me las envió una compañía miren pero ahí vieron ustedes miren bueno no sé si se las voy a compartir aquí pero ya las estuve colocando voy a poner la sombría ahorita voy a ir por la sombría mañana quiero hacer aquí lo del el balcón pero o sea ya está la mesita eso es lo que quiero colocar ahorita miren donde tengo aquí la otra cámara miren donde tengo la cámara voy a meter esto puse aquí esas sillas están quebradas mi esposo aún no sabemos si va a poner eso porque dice que tiene que ponerlo y quitarlo si nos ya sabe así es que no sabemos pero en la noche les enseño como se ven las luces pero ahorita ya voy a dejar montado voy a ir a traer la sombría vamos a poner la sombría y voy a poner las sillas eso es lo que quiero hacer ya para estar i am on my way again Can't believe it's been a year Riding through the winter night Thinking of my only wish I don't need a perfect snowman And I don't need the bells and boughs But I'll be home for you I'll be home for you And I'll be home for you I'll be home for you Look at all the Christmas lights How they paint this town in colors But they hold nothing next to you Cause you're shining like no other I don't want what's wrapped in paper No, I don't love for gifts of gold But I'll be home for you I'll be home for you And I'll be home for you I'll be home for you I'll be home for you That lead me straight to you To you And though this long December night Only you can pull me through Nothing wrong with tears and carols Oh, nothing wrong with flavors and snow But I'll be home for you 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 And now I'm at home for you And I'm at you While I've had her I'll have to get you I can leave you But I can do Here you Alright I've had to get you Me land I'll be home for you And I'm at you una de ustedes me mandó la idea para hacerlo pero qué pasa ustedes saben que llegarnos a mover eso implica como más trabajo aquí no es propio si esto fuera de nosotros aquí sí yo lo haría así de poner la sombría en una de esas bases porque con el aire esa sombría se cae entonces por eso mi esposo miren le puso aquí está amarrada pero me estaba diciendo que necesitamos de estas que sean más fuertes porque con eso se mueve entonces por eso es que le puso estos plásticos miren entonces necesitamos ahorita comprar más pero bueno ya la sombría ya está lista ya está amarrada ya están las luces les decía a mi gente que ya la sombría ya está amarrada donde dejé mi celular dios mío lo que está adentro déjenme ver voy a meter esta escalera ya no vamos vamos a ir a buscar las flores y mi esposo también algo que va a ser algo del trabajo pero miren qué bonito se ve hay las marías miren qué bonito se le tomó una foto a mi esposo ya vamos a traer las flores y eso pero yo le tomo una foto y se la mandó a mis hermanas de mi esposo que está hablando con el vecino y le digo yo en qué estará le digo yo de que a este bueno así se llama mi esposo le gusta siempre hablar con los señores con los vecinos que son mayores que él siempre le ha gustado es a mi esposo dondequiera que hemos vivido a mi esposo le gusta eso siempre de le llama la atención hablar con los con las personas maduras que él cuando son los vecinos y puede hablar horas allí esté hablando con él está flaco mi esposo mi gente ha bajado le digo yo cuando ya lo abrazo le digo baby cómo es bajado de peso le digo yo y miren que el vecino lo miraba yo el otro día que lo quedó viendo por ojo le digo ahorita se ve como bien oscuro es que el clima si está ahorita bien opaco me agité por estar subiendo unas cosas ahí en el en el carro es que miren hicimos negocio con marita siempre no me gusta cómo queda en el baño porque siento que se ve muy amontonado este el mueble este y andamos haciendo negocio con ella también mira ya con las cosas llevo los banquitos mi gente yo los quedo viendo para allá no sé voy a esperar en este vídeo que ustedes me digan qué les parece si lo dejo si los regreso es que tanta cosa mi gente yo le digo mi esposo hay que traigan una de las sillas del comedor les digo yo porque con tanta cosa que uno se hace de verdad que sí yo tengo calor y mire voy con esta chamarra de mezclilla es lo que anduve moviendo las cosas para sacar las lámparas estaban allá arriba del closet y para sacarlas tuve que mover los plásticos y todo eso se me hace que yo voy a ir a pasar ahí por mi esposo porque él no se viene maleducada verdad yo miren tengo traje un puñito de uvas que estas uvas están tan buenas y ahorita que vaya otra vez ya viene ya vieron ese vecino tiene un palo de chérez aquí al frente cuando esté floreado se los enseño el vecino iba de hablar con y me saludando al vecino este lo veo que siempre anda bien emocionado limpiando su yarda con su esposa y le digo mi esposo ese eres tú le digo yo conmigo ahí ya viejito va con sus dos vasos del trabajo perdonen que tengo uva en la boca y ya se estoy hablando porque alguien me dijo cómete la comida primero y luego hablas también buena oye yo voy a manejar no necesito nada ¿por qué? ¿estás seguro que te vas a dar medicina? en mi wallet i'm gonna give him a hundred bucks for that cool you're gonna fix it that's good yeah i just need a new bottom part the engine's good all right yeah the bottom part of the cuts that's good he's got the old one over there all the end ones yeah you said it runs perfect good i'm like uh a hundred bucks yeah he's like mmm done a hundred bucks because it needs work but he's saying nothing no he's cool oh okay i'm like how's it going man looks good over there smells good he's like yeah i'm like what's the deal with this thing and he's like i don't know you want it i'm like uh yeah i guess i could probably buy it and he's like what do you give me for it i'm like a hundred bucks he's like done that's good yeah it's sitting there well it's good if it runs all i gotta do is fix that deck it might cost two hundred bucks but after that go cut the yard okay instead of anyone here no i can't make it okay oh yeah plus if my car breaks i can drive that you don't need to sleep all this close where are you going oh yeah que rico huele baby you smell good i just uh put some cologne on que rico huele a quien le gusta que su esposo huele así rico a mi me encanta mmm no huele rico mmm le digo yo cuando venía te vas a poner perfume y dice oh yeah pero temprano cuando se fue al trabajo me dejó el cuarto también que olía rico a mi me gusta cuando huele así que el cuarto cuando se vaya a acampar lo que voy a hacer fue esprayar el perfume de él en el cuarto ve mhm that's what i'm gonna do next time you go camping do what que it's hard for me to sleep so i'm gonna spray you cologne on that run yeah there you go what i'll leave you a dirty pair of my uh trousers no oh my god no i've never been to this part of the city mhm vamos a visitar Marixa oh maybe one time actually nos dejo